Y desde el Padre Especial Carlos y Issa Daniel, saludamos a Funda Asperven por su aniversario. Que sigan construyendo país, derribando barreras y haciendo de este mundo más inclusivo, más integración, más diverso. Saludos. Hola, soy Issa Daniel, de Grupo Scout y de Atleta Félico, Cárate y Natación y mando saludos a Funda Asperven. Feliz aniversario de Funda Asperven. Mucho respeto y sigue, sigue, sigue multiplicando su amabilidad. Agradezco. Feliz aniversario de la Fundación Asperven de Venezuela, una organización a la que admiro y respeto profundamente. Han sido 12 años de trabajo incansable, indetenible, impecable, además, por toda la comunidad de personas con trastorno del espectro autista. Desde acá, mis mayores deseos para que el camino institucional avance por muchísimas décadas más, pero sobre todo que es un camino lleno de metas conquistadas. Desde acá mi reconocimiento, mis palabras de cariño y admiración profunda. Se les quiere mucho. Feliz 12 aniversario, Funda Asperven. Funda Asperven. Que sigan cumpliendo muchos más y creando conciencia acerca del Asperger y el autismo y ayudando y apoyando a muchas más personas con esta condición, porque su historia también fue parte de mi historia. Un gran abrazo. Buenas tardes a todos ustedes, miembros de la Fundación Funda Asperven de Venezuela. Estoy muy agradecida con todos ustedes por el apoyo que nos han brindado y por el apoyo que de verdad, verdad hemos tenido. Personas como yo, con la condición de que somos espectro autista Asperger, hemos tenido ese apoyo y esa labor tan bella de Funda Perven, la Fundación Asperven de Venezuela, que está cumpliendo su 12 aniversario de fundada. Quiero darle una felicitación muy especial a todos los miembros que nos han apoyado como personas autistas, como personas Asperger, donde hemos tenido la oportunidad de contactar con nuestras experiencias. Gracias a todos. Bueno, en esta convulsionada agenda de todos, quiero detenerme para felicitar a una fundación que le tengo tanto respeto, tanta admiración, que además quiero que todo el mundo conozca, funda, Asperger. Asperger están, bueno, dando hace 12 años ya, todo el amor, todo el cariño, toda la instrucción, la dirección, el acompañamiento a las familias y a nuestra familia Asperger. Gracias por existir desde esta embajadora, desde esta periodista de salud, Gia Bertoni. Les abrazo por 12 años más y porque siga esa labor extraordinaria que realizan. Gracias, gracias. Fundasperven es la fundación Asperger de Venezuela. Están cumpliendo 12 años y yo me quiero sumar para felicitarles y desearles que continúen con muchos logros en esa apasionante y desafiante construcción que se han planteado por un mundo mejor, por una Venezuela mejor. Cuentan conmigo, cuentan conmigo. Feliz cumpleaños y que sigan por más. Hola, soy Manuel Sedeño, presidente de Fundasper o Fundación Soy Asperger. Quiero felicitar a Fundasperven y a su presidente Marjorie Ortiz y a cada uno de los miembros de esta fundación por el trabajo bello y enorme y sin precedentes que han hecho, hacen, seguirán haciendo seguramente por el beneficio de la población con autismo, tanto en Venezuela como en el mundo. Felicidades por este nuevo aniversario y les auguro muchos años más de éxitos y de bendiciones. Gracias por la bendición que han impactado, como han impactado en muchas familias de Venezuela y del mundo. Sigan así adelante muchachos. Felicidades y bendiciones. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Paso por acá rapidito para felicitar a Fundasperven en sus 12 años de trayectoria y magnífica labor. Que sean los primeros 12 de muchísimos años más que van a tener ayudando y dándole una mano a estos jóvenes y adolescentes con el trastorno del espectro autista. Ya son 12 años y un larguísimo camino que solo merece apuntar siempre hacia adelante. Feliz duodécimo aniversario Fundasperven. Hola, soy Katiuska González, conductora del programa Gente que Inspira. Y desde acá quiero enviar mi sincero mensaje de felicitaciones a los amigos de Fundasperven, quienes arriban a su décimo segundo aniversario. Además, agradecer todo el trabajo que han realizado a favor de las familias azules. Como mamá azul estoy convencida que la inclusión nos va a permitir convertirnos en una mejor sociedad. Y ustedes tienen 12 años acompañando a las familias azules, a los organismos y a toda Venezuela. Felicidades y que sean muchísimos años más en beneficio de todos. Muchas, muchas felicidades. Un saludo muy especial a la Fundación Asperger de Venezuela. Feliz 12 aniversario, que el Señor los bendiga abundantemente. Paz y bien. Amigos de Fundación Asperger de Venezuela, para nosotros, es un placer que estén aquí con nosotros viendo la proyección de los municipios de la subvención. Gracias y feliz aniversario. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro José Máñez. Felicidades y felicitaciones a la Fundación Asperger de Venezuela, por sus grandes contribuciones de labor en estos 12 años de servicio para la comunidad áfrica y en todo el territorio del país. Muchas gracias. Felicitaciones. Hola, soy la doctora Marta Hernández, neurólogo pediatra, y el día de hoy quiero felicitar a Fundaperven por su 12 aniversario. Felicitaciones, bendiciones, feliz de pertenecer a ustedes. Contarán con mi apoyo para todos los jóvenes, niños y adolescentes que necesiten un neurólogo infantil en el Estado de Nueva Esparta. Un fuerte abrazo. Hola, mi nombre es María Valentina López. Quiero felicitar a la Fundación Asperger de Venezuela, por sus 12 años, que sigue acompañando muchos años más. Yo fui diagnosticada hace 4 años y desde que conocí la Fundación me he encontrado con personas maravillosas de excelente corazón. Seguimos quedando conciencia tanto a conocer más la colisión. Seguí sobre todo con mucho apoyo, con mucha comprensión, mucho amor, tanto a sus familiares como los especialistas. Seguir apoyando, seguir ayudando, seguir orientando. Que cumplan muchos años más. Les deseo mucho éxito. Bendiciones para todos. Se les quiere. Y quiero felicitar a Fundasper Ben, Fundación Asperger de Venezuela, que están en su mes aniversario. Están cumpliendo años y les deseo lo mejor a este grupo maravilloso que en verdad ha logrado esa gran unión. Y espero que logren muchas cosas más por muchos años más. Les envío un fuerte y fraternal abrazo. Se les aprecia un montón. Que estén bien. Hola, hola. ¿Cómo están? Por acá hay un Antón Sayago, legislador del Estado de Miranda. Quiero aprovechar para felicitar a toda la familia de Fundasper Ben. 12 años trabajando incansablemente, hombres y mujeres comprometidos con la comunidad del trastorno del espectro justista en Venezuela. Y vaya mi reconocimiento, mi cariño y sobre todo mi esfuerzo y mi voluntad para seguir juntos construyendo la Venezuela que todos queremos. Un gran abrazo para todas y todos. Hola, saludos. Soy Mayer Lina Parcedo. Es un placer para mí saludarles y felicitarles en su aniversario. Muy complacida de pertenecer al equipo de Fundasper Ben, a esa familia tan bonita que nos ha aportado tanto en el país. Que sean muchos años más. Un gran abrazo para ustedes. Amigos de Fundasper Ben, para mí a nombre del programa Madre Educadora de Bolivia es un honor poder saludarles en su 12º aniversario. Que Dios el Creador los siga cuidando, protegiendo y dándole la fuerza y la energía para poder seguir adelante. El saludo cordial de su querido amigo Marcelo Argueta Álvarez desde La Paz, Bolivia. Un abrazo y bendiciones mil. Muy buenas tardes, Fundasper Ben. Felicidades por el mes de aniversario. De verdad que estoy muy contenta de haber contactado con ustedes y de pertenecer a esta prestigiosa fundación. Que sean muchos años más ayudando. Hola, hoy quiero felicitar a Fundasper Ben por sus 12 años de ardua labor. Un trabajo que han venido haciendo durante este tiempo excelente por llegar a tantas personas, por lograr el apoyo con la ley. Felicitarlos, de verdad que el trabajo ha sido maravilloso. Estoy muy contenta, les deseo muchas bendiciones y muchos éxitos más por venir. De verdad, para mí la fundación ha sido una inspiración de lo que sí se puede lograr. Los felicito y un excelente cumpleaños número 12.